En este vídeo vamos a explicar los fundamentos básicos, las principales ideas de lo que es la pantalla de símbolo de sistema de Windows que viene a ser como el terminal de Linux y Mac pero para Windows y que utiliza un lenguaje propio que es el MS2 que hay que conocer un poco para poder sobre todo lo que es movernos por los directorios, saber lo que hay dentro, etc. Una cuestión importante es que lo que vamos a ver aquí en la pantalla de símbolo de sistemas no es otra cosa que el propio sistema de archivos del sistema por lo que utilizando el explorador de archivos que ya conocemos podremos hacer muchas de las operaciones que quizá no sepamos hacer con la pantalla de símbolo de sistema ¿De acuerdo? Por ejemplo si quiero crear una carpeta y no sé la instrucción de MS2 puedo ir al explorador de archivos, crearla allí que sí que lo sabemos y los cambios se verán reflejados también aquí, renombrar un archivo, todo este tipo de operaciones entonces a la práctica lo que vamos a necesitar de MS2 a la práctica van a ser dos o tres instrucciones nada más porque incluso copia de archivos, borrado de archivos, todo esto con el explorador de archivos que lo conocemos de sobra ¿De acuerdo? Entonces lo que tendremos que recordar son las siguientes instrucciones, muy poquitas DIR que nos va a servir para ver el contenido de la carpeta de donde estamos, el directorio fijaros que aquí el directorio que tenemos es C, la unidad C, de dos puntos, es la unidad users a Oliver G, que es mi directorio de usuario en este ordenador con Windows ¿De acuerdo? Si yo quiero cambiar a un directorio, pues solo tengo que poner CD y el nombre del directorio por ejemplo voy a poner download y escribo el nombre y me cambia de directorio ¿De acuerdo? Si quiero volver al directorio o ir a un directorio de más arriba es CD punto punto que puede tener espacio entre el CD y el punto punto o no, no importa el MS2 Entonces vuelvo al directorio anterior ¿De acuerdo? Una cosa muy importante es que para ahorrarnos de escribir mucho, para estar todo el día escribiendo sobre todo cuando son nombres muy largos, la pantalla de símbolo del sistema tiene la capacidad de autocomplementar Si hago CD, D, O, I, le doy a la tecla tabulador, lo que me busca es todos los directorios que empiezan por DO Entonces está Docker que no es el que quiero, le vuelvo a dar a tabulador y es documents que sí que es el que quiero, entonces entro en este directorio ¿De acuerdo? Entonces el tabulador completa, por ejemplo, si quiero ir a vídeos y pongo CD, B, D, como que es el único que empieza a poner B, D porque el otro ya es B, entonces ya directamente se me escribe el resto, es muy útil para nombres estos largos para no ir escribiendo demasiado, si hubiese puesto solo B, entonces me saldría VirtualBox que también está Vídeos, VirtualBox, MMS, etcétera, saldrían varios, pero entonces solo con el tabulador me aparecen todos los que empiezan por ese conjunto de letras y entro, y dir, veo lo que hay, entonces puedo tirar arriba, puedo tirar arriba, recordad que con los puntos CD, que es cambio de directorio, punto, punto tanto tenga espacio en medio como no, llego, si quiero cambiar de unidad, le pongo el nombre de la unidad, D dos puntos No tengo esta unidad en este ordenador, por lo que me ha dado un error, pero si tuvieses una unidad D, pues me dice que el dispositivo no está listo Simplemente es que no está, si es un lápiz de memoria que está en la F, lo que sea, pues F y dos puntos Entonces otra vez, DIR para ver dónde estamos y CD para movernos por el directorio con el nombre o bien autocomplementando De acuerdo, entonces son estas las pocas instrucciones que vamos a necesitar de MS2 En un próximo vídeo veremos ya cómo ejecutar programas en Python, entonces los pondremos en una carpeta, iremos hasta esta carpeta, etcétera Pero recordad que lo que no recordemos, porque ahora mismo solo sabemos tres instrucciones, se puede hacer todo, todo lo que se puede hacer con el sistema operativo De cambios, de cambiar nombres, crear directorios, borrar archivos, etcétera, se puede hacer también con MS2 Pero lo vamos a hacer con el explorador de archivos para no tener que aprender tantas instrucciones Entonces lo que hemos aprendido aquí es lo básico que hay que saber para lo que es el uso de la pantalla de símbolo de sistemas de Windows Pues venga, hasta el próximo vídeo